todo es distante y diferente y parece inconciliable y a la vez todo se hace simultáneamente en este momento que todavía no existe para mí y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo la ve en el pasado, es decir en un tiempo que para mí ahora es el futuro Juegos de la imaginación dirá el seno sensato que nunca falta entre los locos como si eso fuera decir algo como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación